¿Me pongo así o me pongo así? Así, paradita. Muy bien. Gracias, Ilse, por tomar esta entrevista en vivo, ¿eh? La verdad que no, fíjate que yo las hago más bien, haz de cuenta que las grabo aquí, porque pues escribo para un impreso que es El Sol de Tijuana, pero ahorita con esta modalidad que todos estamos en casa, pues hay que vernos y que la gente nos vea, ¿no? Pues sí, pues nosotros nos estamos iniciando el día de hoy en todo esto de la tecnología y del streaming y de los en vivos, porque no le hacíamos al cuento esto, pero ya hoy nos iniciamos fuerte. Así es, así es. Pues creo que somos de la misma generación. Mira mis canas, estoy traumada porque ya tengo que ir al salón. Pues mira las niñas, aquí todo el mundo. Ay, mira que tu güerito, ¿no? Esos son mis canas también. Ya sé, pues qué gusto de hablar contigo, porque pues está de más decir que crecí con ustedes, ¿verdad? Sí, no, pues está bien. Oye, pero viste que sí estamos a la moda tú y yo. Viste, viste. O sea, por más que le quise poner, ya sabes, el cosito para... No, yo ni para qué luchas contra el tiempo, mano. O sea, es una batalla perdida, ¿no? Así es, así es. Oye, pues cuando tupe que iban a hacer... Ustedes tienen un show que, bueno, yo te voy a llamar Flans porque para mí son las Flans. Ustedes son Yvonne y... No, pero entonces yo te voy a llamar Susanita porque para mí tú eres Susanita. Yo soy Yilse. Claro, pero a lo que voy. Andreina, Yilse. Pero ustedes tienen un show, ¿verdad? Que venían haciendo... Sí, sí. Este, que creo que por ahí... Así somos, tour, ¿no? Ah, ah, ok. Ese era un show que ustedes venían haciendo. Ahora, veo que ustedes van a tener un show que quisiera que me contaras. Es a través que las contactó una fundación que se me hace maravilloso todo esto. A ver, platícame y nada más son tú y Mimi. Y la Mimi. Te platico desde dónde. Te platico desde que el año pasado Yvonne dijo, señoras, señorita, me dijo a mí, muchísimas gracias. Yo hasta aquí llegué. Yvonne vive en la playa. Le tocaba viajar el doble porque teníamos, este, pues, dicho sea de paso, bastante trabajo. Bendito Dios de rodillas. Gracias. Y entonces a ella le tocaba como que la malpasada le tocaba doble porque entonces ella venía de la playa, se quedaba un día a dormir aquí, al día siguiente salía a donde nos tocaba la fecha para que nos fuéramos juntas. Ajá. Y de regreso igual se quedaba aquí, otro día a esperar y no sé qué. Y entonces como que, como que se saturó y como que dijo, ya estuvo bueno, quiero disfrutar mi casa en la playa, quiero disfrutar a mi marido, quiero disfrutar, este, la plástica, que es lo que ella hace también. Ella quería viajar. En este momento no va a poder viajar, pero bueno, pues, usted se dedicará a otras cosas. Claro. Y, bueno, pues, entonces nosotros teníamos muchos conciertos el año pasado que todavía eran con Yvonne. Les dijimos a los empresarios, oigan, pues Mimi y yo queremos seguir en esto. ¿Hay problema? No, no hay problema. ¿Cantan las mismas canciones? Claro que sí. Y entonces fuimos, y si bien sí extrañamos a Yvonne, sobre todo en el monitor, su voz, aunque tenemos coros que cubren las voces que hacía Yvonne, pues falta Yvonne y Yvonne, ¿no? Sí. Aquí en el oído y todas las figuras preciosas que hacía Yvonne musicalmente, sí nos hacen, bueno, a mí me hacen toda la falta. Y, y entonces, bueno, este, estamos con que este año entramos, y son nuestros 35 años, de aquel 6 de octubre que debutamos en Siempre en Domingo, justo después del temblor. Ajá. Entonces, esta vez, resulta que tenemos un foro Total Play, totalmente vendido, ya se estaba abriendo otra fecha, y cuál que llega esta, esta, esta moda mundial. Pandemia. Y, y nos, y nos pasan a, a partir el queso, como a, a muchos otros artistas, donde tenemos que reagendar, pero, oye, ¿cuándo va a ser? Pues no sabemos, porque, como que vamos, vamos por días, eh, viendo cómo está la cosa. Entonces, en el Inter, una de nuestras managers, Mirey, trabaja en una fundación que se llama Funsae, que es la Fundación de Salud y Educación, con un doctor que estaba comentando que por alguna razón, que este es el momento, que no entendemos, este es el momento donde los doctores, que están en el momento preciso, eh, saturándose de toda esta gente, desgraciadamente contagiada con el COVID-19, eh, no tienen cómo protegerse, no tienen sus, eh, tapabocas N95, que entiendo que son los que son de mejor calidad, y que además, tienes que cambiar por lo menos tres veces al día, no tienen estas protecciones de estos como jumpers, con capuchas, que, que están todos tapados, como astronautas, no tienen sus caretas, eh, les están pidiendo que ellos lo compren, cuando ellos reciben un, 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 pues un pago un poco ridículo, si me preguntas, pero bueno, pues, pues, así es como está la cosa, y entonces dentro de lo que tú tienes, es como, como puedes, entonces nosotras como cantantes entretenedoras, se nos ocurre hacer un streaming con esto de la modernidad del, del, del internet, ya que no podemos salir, eh, nos juntamos en el estudio de Benny, que Benny precioso, es para prestarnos su estudio, sin cobrarnos, gracias, eh, después de haberlo limpiado y fumigado, y que nos dejó ahí divino, un certificado de limpieza, cosa hermosa, eh, y entonces llegamos Mimi, el director musical, que va a dar la pauta para que todos los músicos que están en su casa, este, empecemos todos al mismo tiempo, eh, para cantar cada vez que, que vayamos a empezar a cantar, porque entonces vamos a dedicarnos a platicar taradeces, que es para lo que somos buenas Mimi y yo, y, y vamos a cantar un poquito, pero todo esto, pues con los celulares, con un director de cámaras que sabe usar, los celulares, con nuestras managers, que, que lleva, una de ellas llevó a su hija Jimena Divina, haciéndola también de, de, de cameraman, y entonces, pues aquí es donde todos los encerrados nos sumamos, nos exponemos, porque si nos daba miedo pendiente salir, el, el director de cámaras, su, su mujer, este, tiene esta situación de, que, que es una persona asmática, entonces, él, como, como con muchas más pinzas, todo, todo a la hora de salir, y entonces, pues nosotros todos conviviendo con Susana a distancia, tratando de hacer este, streaming lo más profesional, y mejor, eh, audiblemente posible, con todas las cosas a favor y en contra, ¿no? Maravilloso, ¿de dónde, de dónde lo van a transmitir? O sea, esto, esto, esto es transmitido desde el estudio de Benny, ok, y entonces, tú puedes acceder a este, a este convivio, concierto, a la hora que te metas a boletalia.com, está Ilse Mimi, ahí le picas, ahí sale cuánto quieres, puedes donar, que es entre 75, y mil pesos, ok, ahí de lo que tú quieras puedas, claro, y ahí, cuando tú das tu, cuando pasa tu donación, te dan un link, para que tú nos acompañes, el sábado 2 de mayo, a las 8 de la noche, entonces, tú lo puedes ver desde tu computadora, que es como es la moda ahora, para los que sepan pasar de la computadora a la televisión, ustedes le hacen el cuento mejor que yo, este, yo lo voy a ver desde mi, desde mi celular. Claro, entonces, el donar, es tu compra de boleto, eso es importante, que la gente sepa, que lo que está haciendo, es donar, ayudar. Exactamente, o sea, nosotros, ni Benny Santo, que nos prestó el estudio, ni el director musical, ni nuestros músicos preciosos, ni nosotras, que no hemos trabajado, al igual que muchísima de la gente, en mucho tiempo, este, nosotros no estamos percibiendo un centavo de eso, nosotros, es, es el pretexto para poder ayudar, sin moverse de casa, directamente, a quien más lo necesita en estos momentos, ¿no? Perfecto, me parece muy bonito el gesto, y que se sumen a esto, porque, estas personas, los doctores, ¿no? son los más expuestos. Sí, y los enfermeros también, y la gente de intendencia, que sin temerla, ni de verla también, las personas que están trabajando en las lavanderías de los hospitales, también muy expuestas, y no tienen esta protección, entonces, pues, si estamos aquí, y no podemos salir, pues, esta es nuestra forma de resolver, y así es como, como lo hacemos nosotros, que me recuerda, porque, viste que están tratando muy mal, a mucha gente, a los enfermeros, que, que de pronto, no, no, no los llevan a, a los hospitales, la, la gente de los transportes, por esta, pues, este no saber, esta ignorancia, y, y hay un, hay una historia de un chofer de Uber, en el norte del país, que me encantó, que relata una, una doctora, o una enfermera, donde, ella se sube a su Uber, y entonces, en cuanto ve que el chofer le pregunta, que si es alguien de, de un hospital, esta persona, ya estaba nerviosa, porque dijo, me va a bajar, ¿no? Como, como, como les están haciendo últimamente, pero esta persona dijo, este, no he, no he trabajado, en las últimas tres horas, pero yo me prometí, que si me tocaba a alguien, de, de, un doctor, o alguien, que tuviera que ver con un hospital, yo le iba a dar su, su viaje gratis, y entonces, pues, nos conmovió, a mí esa historia, me conmovió muchísimo, y esta es nuestra forma, de, de hacerlo también, porque nosotros, al igual que muchísimos mexicanos, pues, paramos labores, no estamos percibiendo, este, pues, no estamos percibiendo, no sabemos, para cuándo va a terminar esto, pero, pues, mantienes una actitud, de ayuda, una actitud optimista, una actitud, echada para adelante, eh, donde, pues, estamos tratando de ser, de los del equipo, de donde sale lo mejor, de nosotros, y no lo peor. Exacto, creo que, he comentado con mucha, mucha gente, esto no es un evento, esto lo que está pasando, no es de un país, de una ciudad, de un estado, de una familia, es mundial, nos hemos unido todos, en la misma sintonía, nos vemos al tú por tú, comentaba, con otra persona, que había entrevistado, que, que, que esto que hacen ustedes, los artistas, que se agradece, el, el ponerse en la cámara, te vi, te vi, en tus, en tus, este, videos, diarios de la regadera, bueno, te tengo que preguntar algo ahorita, chiquilla, pregúntamelo, pregúntame, no, no, maravilloso, nos estamos sumando a esto, nos estamos desnudando, estamos, exacto, a Yuri también en la cama, así, sin maquillaje, o sea, qué maravilloso, porque, sí, son humanos, son artistas, por lo que se dedican, pero, se están sumando, a toda la gente, nos estamos haciendo uno solo, exactamente, esa es la sensación, estaba yo comentando también, que alguna vez, me tocó ir a ver, un concierto de YouTube, en el Estadio Azteca, donde estoy yo sentada, con, pues, con toda la gente, en estas butacas, que, pues, que la verdad, que son muy pequeñas, pero somos uno, a la hora que ponían una canción, que a todos nos gustaba, y que nos queríamos poner a bailar, te abrazabas aquí, con ellos, así, de, no sé quién eres, no sé quién eres, pero nos gusta, perdón, nos gusta, nos gusta la misma canción, y somos uno, en ese momento, así es como yo me siento, ahora, con, con todo el mundo, y esa sensación, sí me gusta, y, y te digo, yo soy de las que, estoy buscando la paz, en este no saber, eh, trato de, de colar, eh, la información, que de pronto, nos llega de, de afuera, porque de repente, son unas imágenes, de unos niños, que, que les cuesta respirar, y, unas cosas que dices, ay, Diosito, por favor, que, que no, no, no toque, que mi mamá se vaya así, por esta situación, que viste, de que se van, y no los ves, se me hace durísimo, estas, estas cosas que están viviendo, estas personas, estas familias, estoy con ustedes, eh, en cuanto a, a, a este momento, que ha de ser durísimo, y, y que trato, si bien trato de, de mandar amor, y, y buena vibra para eso, también trato de no entrar mucho en eso, porque como que, te apanicas, ¿no? Entonces, pues mis ejercicios de respiración, mi baile, en el espejo, mis diarios de la, mis diarios de pena ajena, no, mis diarios de, de la regadera, donde, pues sí, ahora sí que, como tú dices, nos desnudamos, sin una sola gota de maquillaje, sin ningún efecto, de nada, de nada, pues ahí, damos lo limitado, que tenemos, pero, ah, qué bonita voz tengo yo. No, de verdad, que me pareció súper divertido, lo hiciste hace una, bueno, te di el día hace una semana, no sé si has hecho otro, porque no sé si te he tirado. Ya hice otro, y luego me dicen, ¿por qué la toalla con anteojos? Pues porque soy una rockstar, entonces, tiene que haber un distintivo, de que, han de saber ustedes, que nosotros, los poperos, y los rockstars, nos metemos con anteojos, a la regadera, así, no vamos al baño, no, no, no hay digestión, o sea, nosotros somos otra cepa, ¿no? Maravilla, aparte, el look de lente, como dices tú, es diferente, ya es como, como un, un accesorio, ¿no? Que te dices. Sí, bueno, pues sí, 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 si, trato de que mi, ¿cómo se llama? De lavar mi, mi, mi bata de toalla, para que sea, vea blanca, prístina, mi toalla también, me acabo de bañar en ese momento, y hasta me pongo nerviosa de que digo, que no vaya a entrar mucho vapor al, al baño, porque entonces se me, se me nubla la cámara, entonces, es todo un, todo un, ay no, y antes de eso me tengo que, que broncear, entonces me subo al Acapulco en la azotea, ay no, con la maravillosa vista del tinaco de mis vecinos, no, 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 es una belleza todo. Qué padre, es que todo lo que hacemos nosotras, a nuestra generación, para hacer todo ese tipo de productos, los tiktoks, qué tal, eh, ¿ya estás en tiktok? Bueno, hicimos unos tiktoks, pero todavía no, no le, si apenas estamos entrando en esto, dame chance para, ahorita es de, ¿cómo me conecto? Entra a Instagram, y luego, así, 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 entonces, así estamos todos, así estamos todos, así estoy yo desde las ocho de la mañana, con Mimi. que va, no, y qué pasa, es que escuché, ese, esa, ese video que hiciste, donde cantaste, la ley del día, le dije yo, le tengo que preguntar, y lo apunté, ¿quién te aplicó la ley del día? No, 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 pues es que, ¿cómo presento esa canción? Háblame, háblame, es una canción que tuvo mucho éxito, pero, pero, a mí en particular, se me hace, ¿cómo te diré? yo no estoy a favor de una mujer en un momento que tengas tú que cantar, háblame o pélame, ¿no? Pélame, no dejes, este, háblame, no dejes acabar esta emoción, o sea, estoy totalmente en contra, pero a la gente le gusta, entonces, yo dije, ok, pues la meto, y yo dije, ¿y cómo, cómo la presento? entonces, pues dije, pues para la gente que tolera la ley del hielo, ¿no? Porque yo, la verdad es de que, no sé, a mí me aplican una ley de hielo a estas alturas de la vida, y no canto, háblame, yo le digo, este, hasta crees que te voy a esperar, este, ¿cómo es? Este, rata de dos patas, mano, ¿no? O sea, hasta crees, hasta opinas que te voy a esperar, ¿no? Claro. Pero como no tengo ese tema, aún grabado, pues entonces, le cante, háblame, ¿verdad? No, me pareció muy agradable, muy, muy, muy bueno de tu parte, quisieras este tipo de, de, pues de personaje dentro de ti, y luego con tu toalla, tú vas, me encantó, y dije, bueno, le tengo que preguntar si alguien la aplicó. Sí, no, 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 y oigan, y para los que, porque yo ahorita estoy sola, ¿viste? Entonces, yo ahorita me toca, despaché a mi nana preciosa, yo estoy haciendo las labores de la casa, este, yo ando bordando, yo, este, dibujo, leo, hago mis meditaciones, igual que todo mundo, igual que todo mundo, entonces, este, pero yo estoy sola, entonces, entiendo, o estoy escuchando de que para las familias, es, que, que si, si está más pesado, ¿no? Este, la convivencia, que, cosa que a mí me fascinaría, a mí me encantaría tener a mis hijos aquí, como cuando eran chiquitos, que, que están preciosos, los minuas corto, que bárbaro, gigante. Yo, yo, yo sí sería muy feliz, pero, pues, me toca que cada quien está en su casa, entonces, pues, o sea, hay que adaptarse, entonces, pues, así es como me tocó, y así estoy contenta. No, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto que estés muy bien, tus hijos muy bien, hacer eso que comentabas. Con lo máximo, los absolutos. No, diga guapísimos. Sí. Parecen tus hermanitos. No, sí que te oigan para que, está como cuando mi mamá le dicen, ay, parece tu hermana, y yo se los quiero madrear, mamá. Pero, no, no, es. Pues, es que están bien grandes, se ven grandes. Sí, sí, 24 y 21 años, están preciosos, este, muy deportistas, me, me encantan, yo quiero ser como el mayor, yo quiero ser como Jan, eh, esa estamina que tiene Jan, qué bárbaro. A él le está costando muchísimo trabajo quedarse en la casa, porque él sí tiene mucha energía para, para dar, y, y pues, si acaso eso es lo que a mí también me falta, eh, como que nos dijeron aquí en la colonia, porque una vez salí a caminar, no, que se tienen que guardar, órale, pues, me, me guardo. Yo todo estoy tranquila, pero sí me hace falta sudar, me hace falta, ya sabes, el, la bicicleta, la bailada, este, sí me hace falta eso totalmente. Pero, pues, entonces me pongo a bailar aquí, en, en mi espejo de atrás, porque esta es mi cabina de, de, donde más luz hay en mi casa, que es este, donde me maquillo. Ajá. y este es mi vestidor, atrás hay un espejo, yo prendo el radio ahí, me pongo a bailar, me he visto de diferentes cosas, y me la paso increíblemente bien, entonces, yo no tengo problema. a propósito de eso que dices, van a, se van a producir y todo para el show. por supuesto, por supuesto que sí, nos bañamos, nos bañamos, y nada más, no, no, sí, sí, sí hay producción. oye, pues, nos habíamos comprado, yo me había comprado un saco, que me daba toda la, la ilusión a estrenar en el foro Total Play, el 24 de marzo, que ya no se hizo, pero entonces yo dije, pues mira, entre que son peras y manzanas, pues yo estrené mi, mi saco, para, para, estreno mi saco para este día, 2 de mayo, y este, y sí, producidas, y no sé si la cámara, alcance a ver mi tajón, pero te voy a enseñar. Sí, que nos enseñe su ajuar. Porque voy a llevar, su ajuar. Tijones preciosos, mira qué belleza, por favor. Qué lindos están. No lo van a alcanzar a ver. No, porque te vas a poner como, no es pantalón pegadito. Es pantalón, es un pantalón, es un pantalón, te traigo el pantalón que me va a, no, porque este sí está en otro clóset, pero mira qué belleza, mira los brillitos, mira qué belleza. Y entonces normalmente no puedo, yo, yo no voy de tacón en, en, en los conciertos, pero como ahorita estamos más limitadas, yo dije, me pongo mi tacón, no se va a ver, pero ya, ya lo viste aquí. ¿Cuánto va a durar el show? Aproximadamente una hora y cacho. Ok. Sí. No, pues muy bueno. Sí, bueno, pues es que te digo, es, ahorita nos pusieron a cantar a Mimi y a mí al mismo tiempo, yo oía tarde a Mimi, entonces ya estaba de locos, ahora imagínate lo que vamos a tener que hacer para que eso se ensamble y ustedes no lo escuchen a destiempo, ¿no? No, no va a estar interesante. Va a estar interesante ver ese espectáculo digital por medio de las redes, plataformas, de las redes sociales, va a estar muy, muy, muy padre. Entonces, este, vamos a llevar tequila porque pues es velada, normalmente en los conciertos tampoco llevamos alcohol, viste que bueno, siempre nos estamos hidratando y el gator, ah, bueno, estos hidratantes, y, ¿cómo se llama? Y esta vez sí, vamos a llevar un poco de tequila, un poco de chocolate para hacerlo más ameno todavía. No, bueno, entonces hay que tener preparada la botellita de vino, la botana para, oye, qué padre, en tu casita, viendo, es una opción buenísima de quédate en casa y ver este show con las entrañables Ilse y Mimi. Ay, gracias. Las amamos de veras. Gracias, gracias. Bueno, yo, la verdad que soy mi máximo, la verdad que es un, es, para mí esta entrevista contigo significa muchísimo Ilse porque. Lo siento, lo estoy sintiendo. Crecí con ustedes. Qué padre. Pues ya, ya viste que estamos en igual de situaciones, Sí, hasta el lente con el aumento. No, 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 yo decía por el copete. No, no, bueno, mira, ay, no, no me digas más, por favor, que estoy traumada. El copete rubio, el copete rubio. No importa, amor, no, sí importa, sí importa. Oye, pero pues así estamos todos y si somos responsables, pues aquí es donde se nota y, y como dice mi ingeniero, con lo que tienes, es, es, es lo que, lo que, lo que, lo que, haces lo que puedes, pues. Claro. Sí, ¿no? Sí, no, 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 pero todo lo demás, todo lo demás está en su lugar, o sea. Eso, bien importante. Sí, 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 totalmente. El bordado, por favor, no. Eso qué padre, es una buena terapia, ¿no? Aparte de bordar, ¿qué dicen? Oye, ve el bordado por aquí, pero lo mal hecho por aquí. Ay, ni quien se dé cuenta. Menos mal que no tengo maestra, porque soy autoridacta, y si me lo permito, entonces, se ve divino. ¿Qué es? ¿Qué va a ser, ¿Qué es? No, no lo sé, nada más estoy, estoy como que bordando para ver si luego me, estoy viendo ya ahorita unos cojines, que estoy viendo si les quito la tela, porque tienen el color bonito, y entonces, este, ya si llegamos a estar más desesperados, sí voy a agarrar los cojines, y sí voy a empezar a, a este, a, a bordar ahí, porque, porque, pues, es necesario. Pues se anuncia que vamos a estar encerrados como un mes y medio más, así que yo creo que sí, vas a bordar hasta las colchas de las camas, yo creo. Oye, y entonces luego, esto nos lleva, viste que a la película esta de, Jojo, Jojo Rabbit, a esos judíos, que estaban encerrados en las partes de arriba de las casas en Alemania, pero además, todos angostitos, familias enteras ahí, nosotros supuestamente, pues estamos en la gloria, pero, pero ahorita sí ya te pones más empático con esas situaciones, ¿no? Como que dices, ¿cómo, cómo fregados le hicieron? Sí, exactamente. Y lo raro, y la estupidez del humano, y, y bueno, y que no se nos ha quitado lo estúpido a varios, pero bueno. A varios, sin comentarios, a varios, puntos suspensivos. Sí, mi, mi esencia antiestrés, no, no la, pero qué rico huele, y sí. Qué rico, a mí me encantan los aromas, los colores. Y los aromas, este también de mi pieza de algún viaje, que huele a sándalo. Ay, qué cosa más bella. Sí, nos rodeamos de nuestras cosas bonitas, y de nuestras cosas que huelen, y que nos provocan sensaciones gratas. Así es, las, las cosas positivas, la música, que, que es universal, y es por la razón que estamos hablando, porque la música, oye, y vi que al, al show, hoy por ti, mañana por mí, es como el tema. Sí, sí, pues, pues es que es literalmente así, o sea, para los, los, los doctores, así nos están diciendo, o sea, hoy por ti, mañana por mí, Dios no lo quiera, pues ahí, ahí, pues dicen que todos se van a enfermar, entonces, pues, hombre, pues más nos vale cuidarlos, ¿no? Aquí en Tijuana hay muchos que se están enfermando, es de los estados donde hay, dicen más muertes, este, los hospitales están llenísimos, ya mejor te dicen que mejor te, van a tu casa, a ver, es que te alivies y te quedes la, la catorce, la cuarenta, catorce días, que es lo que se va, que no salgas, o sea, así donde, en uno de los estados donde más, enfermos hay, y donde más muertos dicen que había. Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, pues para esas familias, ay, estamos con ustedes, y este, pues aquí estamos todos en, en el mismo tren. Así es, Silce, pues bueno, algo más que quieras agregar, porque aquí no la podemos pasar, pero pues. Lo que, lo que tú me digas, pues es eso, que esto, estamos igual que ustedes, motivándonos, tratando de no comer de más, leyendo, que deja de ser tú mismo, de Joe Dispenza, este, el viaje de Morgana, es, estamos así de, por favor, que no se me acabe la lectura, porque entonces, sí, como que tratas, bueno, yo trato un poco de evitar la, la, la red social, y como que hacer otras actividades, ¿no? para, pues no sé, para sentirme diferente, perdón. ¿Series? ¿Ves en televisión? ¿Alguna serie? Series, a ver, ¿cuál fue la última que vi? ¿Cuál fue la última que vi? Ay, mi hijo, mi hijo me está recomendando una de Michael Jordan, The Last Dance, que es un documental de, de, que hace el entrenador de, de Michael Jordan, pero entonces, me encanta porque yo sigo las recomendaciones de, de mis hijos, de mi mamá, para estar como que luego de, de que puedo platicar con ellos, ¿no? Ajá. Pero entonces los gustos de cada quien son chistosos, los de Jan son, son sanguinarios, como, como que dices, no puede ser, Luke es siempre más del deporte, mi mamá es como de series de, de, de época, que también me encantan, eh, mi ingeniero es que del Chapo, y de, Narcos, y todo eso, pues todo, todo eso le tenemos que entrar para, para, pues para poder platicar con todos, ¿no? Aquí están recomendando La Casa de las Flores, en su tercera temporada, o por todo. Que sale Bocet, que sale Bocet, la primera temporada me encantó. A mí también. A mí también. Con la, y con la que habla así. Ay, buenísima. Recuerdo cómo se llama, pero la disfrutábamos muchísimo. Así es, Poco Ortodoxa, también la están recomendando. Ay, ya la vi, Porto, Poco Ortodoxa, La Casa de Papel, este. Esa no me cachó, esa vimos la primera y segunda temporada, ya después ya no. Ajá. El Dragón, que bueno, que es de, de, de Tenerisa, pero está muy, está buena, fíjate, está, yo la estoy terminando. Pues a mí, a mí mis amigas me recomendaron Toy Boy. Ah, Este, pero ¿sabes qué? Me pongo yo tan nerviosa con las intrigas, de cuando quieren echarle la culpa a alguien, de algo. O sea, bueno, hasta en las de narcos, cuando les quieren echar la culpa a los narcos, los, ya, los que salen ahí que les quieren echar la culpa a los narcos, como que dices tú, ¿tú se vale? Bueno, igual que toda la gente, bueno, ahí estamos. Así es, así es, pues, Ilse, fue un placer hablar contigo, ojalá esta historia se vuelva a recibir. Qué linda. Sí. Lo importante es donar, es comprar algo, tu boletito, es ver el sábado 2 de mayo, ya este sábado. Este sábado 2 de mayo, a las 8 de la noche, pero desde ahorita ya se pueden meter a boletia.com, Ilse, Mimi, y ahí sale cuánto, cuánto quieren, pueden donar, y pues nosotros lo único que vamos a tratar de hacer, es además de que todo este, este, esta ayuda, llegue directamente a quien más lo necesita, aquí no hay nada de que, este, ¿cómo se llama? Mi comisión, y mi, no, 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 todo se va directamente para, para acá, para, para esta fundación, y, 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 y pues nos quedamos felices y con la fe, de trabajar más adelante, sí, cobrando, ¿verdad? Seguramente, esto, todo lo bueno que uno hace en la vida, se regresa, Ilse, y, y, y esto que están haciendo ustedes, que es, es, es una bendición, ¿no? Que ustedes regalen un poquito de, de regresar un poquito de todas las bendiciones que han tenido ustedes como carrera. La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y se van a seguir multiplicando, seguro, van a seguir teniendo conceptos, para que nos esperamos aquí en Tijuana. Ay, qué padre, Tijuana, pues, este, ay, el, misión 19, qué rico. ¿Qué tal? Bueno, pues, sí, bueno, pues, es que es en cuanto nos, nos abran la puerta y cómo, cómo vamos a salir todos, ¿no? Oye, de veras, este, a mis vecinos, digo, que siempre los saludo así, pero ahorita sí va a ser de vecino, con mi mamá, qué cosa, basta que te digan que no puedes abrazar. Porque quieres ir a verla. No, no, bueno, sí la voy a ver, sí la voy a ver, pero viste que como Romeo y Julieta, ella está en el que era mi, mi, mi cuarto, en un bay window. Y yo desde abajo con mi hermana, que también mi hermana está allá lejos, las tres con tapabocas, y nosotras gordita, ¿cómo vas? Y entonces me quita el tapabocas, le veo la sonrisa, y digo, ay, mami, o sea, como que me entra así de, por favor, el abrazo, lo necesito, ¿no? Entonces, no sé, pues así estamos todos, creo. El apapacho, el tocar nos hace falta, claro. digo, están padres los zooms, están padres los padres. Sí, sí, qué padre los zooms. El vernos aquí, está bien padre, pero de repente sí, yo también tengo dos hijos, me mortificas a ver, les hablo, los quiero ver, estás vivo, qué bueno, no te haces mal. no salgas, no te quieras pasar de listo. Ya estornudaste. Sí, sí, ¿y qué tal todo mundo cuando tose? No es con coronavirus, y tú, ah, ok, y todavía, y además estás aquí, ¿no? Y hoy nos tocó una transmisión donde alguien está tosiendo, está cubierto de la boca, por el amor de Dios. O sea, qué psicosis, Dios mío. Así es, es una psicosis, pero bueno, lo vamos a pasar, si Dios quiere, lo vamos a pasar bien, y vamos a, yo pienso que esto es para renovarnos. Ay, sí, seguramente. Sí, eso, de que también regresemos a la normalidad renovada, ¿no? Que no sea esta, esta normalidad que no estaba. cosa de los gringos de Time is Money, ay, por favor, cambiemos esto, cambiemos el materialismo, ya vimos que con una pijama sobrevivimos durante cuánto tiempo. Exacto. Yo nada más me he cambiado de pijamas, digo, esta es mi blusita que opinaba yo que era de color motivante, pero sí, las pijamas, este, no necesitas más. No. No necesitas más, necesitas procurar a tus amistades, reírte. Yo ahorita me hablé a las siete de la mañana con una amiga de Vancouver, que es mi mejor amiga, cómo me hace reír, y le digo, es que tu historia de cuando fueron a TAS o de cuando eran niños, y otra vez atacarme de la risa, ay, no hay como la familia, no hay como los amigos. Así es, definitivamente eso es lo que nos nutre ahorita, estar en contacto. Yo tengo un, 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 un zoom al ratito, yo creo que hoy o mañana vamos a tener unas amigas, porque ya nos queremos ver con la copita en la mano, las alinas de narco están suspendidas, entonces, por lo menos en casa, tomarnos el vinito con las amigas. Ay, qué padre, qué padre, pues si nosotros en nuestro convivio creo que también va a haber alcohol, yo soy de tequila, este, qué rico. me gusta el, el cazadragones. Qué rico. Ayer me decía mi hijo, no, pero los conocedores de tequila les gusta que raspe, y yo, pues yo soy cantante y a mí no me gusta que raspe, entonces, me gusta más la mantequilla, ese tequila me gustó, llevo mis chocolates, y entonces se antoja padre. ¿Qué chocolates te gustan? Pues me gustan, me gustan todos, me gustan este, me gusta el chocolate negro, me gusta el ferrero rocher, ese es mi favorito, y si quieren mandarme algo, mándenme chocolates, por el amor de Dios. O sea, sí, sí, eso es de lo que más me dancia a salir, no he salido por ellos, pero el sábado sí voy a salir por ellos. ¿Sabes cuál he estado comiendo yo? Los Carlos V sin azúcar. Ay, los Carlos V, no, los Carlos V la paletita. Ay, no le he probado. Ay, Dios mío, a mi papacito santo, Dios sabrá Dios donde lo tenga, este, me encantó. A él y a mí nos gustaban las paletitas de Carlos V, este, no, no sabía, y sí saben igual las de sin azúcar. Sí, riquísimos. Qué rico, voy a ir por ellas. Ahí es normal, el rojo, está el sin azúcar, está el, 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 el semiamargo, que viene siendo como oscurito, pero ese no me gusta a mí mucho. A mí sí, a mí sí, porque entonces mira, le pones este, te pones unos cazares, y luego el chocolate amargo, y sí es rico, o algo saladito, y el chocolate amargo, y sí, sí es una combinación afortunada. Pues sí, yo también soy de Carlos V, Ferrero Rocher, Toblerone, este, ay, el Kit Kat, también, todos, todos me, ay, los pompons de Sandborg, ya, si vamos a dar comercial, no hemos comercializado, tortugas de Sandborg. Ay, Dios mío. No hay problema con los comerciales. Qué rico, a mí me, bueno, me encantan todos esos, me encantan. qué rico, qué rico. Y el tequila también. No, la próxima vez que hagamos esto, voy a ir por mi tequila, hija. Por favor, por favor, hice, la verdad, me va a encantar. Sí, porque yo teniendo a mí, mi figura de, de meditación, no, 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 voy a ir por mi tequila, deja, voy por mí. De veras, de veras, qué, qué linda, qué agradable eres, la verdad. Ay, qué linda, gracias. Me encanta, me encanta haber estado haciendo este, este enlace contigo, ojalá te repita, ojalá que vengan pronto a Tijuana, y pueda saludarte, y decirte, hey, yo soy a Freina. Sí, sí, no, donde nos veamos, así nos saludamos. A lo mejor yo voy a ir con el pelo pintado, que te voy a decirte. Ya no te voy a reconocer, ni tú a mí, ni tú a mí. Ay, no, es que yo estoy peleada con las canas, le digo a mi hija y se ataca la risa, es que mi papá, no te pelees. De haberme dado dinero, no canas. Sí, pero no te pelees con nada, pues eso, eso es lo que tenemos, por eso se te ven tan bonitos los rayos, viste, con las canas se ven más bonitos. Está bien, así, así es. Pues bueno, pues yo al ratito ya me toque poner a cocinar, porque pues hay que hacerle de todo en esta vida, me imagino que también. No sé si ya sabes qué vas a comer hoy. Mira, yo ya comí, y me comí una ensalada de nopalitos, y calenté un chicharrón en salsa verde, y me doré unos taquitos. Yo haya comido taquitos. No, sin chocolate. Oye, y luego un té indio para cortar el hígado graso, por si fue demasiado aceite. Qué rico. El té indio, que es súper amargo, pero que yo ya me acostumbré, mi mamá así como que se burla de mí, de no tienes té para ofrecernos, pero así de, ¿quieres té? Y mi mamá, no, gracias. Pero es buenísimo el té indio, entonces, yo sí como de todo, y luego mi té indio. Nunca lo he probado, el té indio. Ahí te acuerdas de mí, y yo me lo tomo así como, como agüita. ¿Está amarguito o no está? Es boldo, o sea, no es amarguito, es la A mayúscula de amargo. Ay, no. Bueno, a mí me encanta, que te digo, ya me acostumbré. No, yo prefiero el té verde, o el té de manzanilla. Sí, pero el té verde es para la mañana, el té de manzanilla es, este, ya en la noche, y el té, el té indio es para, después de una comida grasosa, es, es lo que evita el hígado graso, entonces, yo soy de tés y de esas cosas, entonces, pues, por ahí le doy yo. Sí, 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 pues, fíjate que es buena la idea, porque sí tengo que, de repente, que el hígado graso y así, no sé por qué mezcle, pero bueno, en fin. Bueno, pues, entonces, ¿qué más? Pues, pues, nada, por el momento, te están mandando muchos saludos, te dicen que te quieren, que vayas a Monterrey, que vayas a Guadalajara, que eres lo máximo. Ay, Monterrey es lo máximo, Guadalajara es lo máximo, Chihuahua es lo máximo, pues, sí, supuestamente, no, digo supuestamente por aquello, por aquello de que si nos toque, que ojalá nos toque trabajar pronto, ¿no? Eso de que nos invitan a viajar por México, ya, entonces, pues, en cuanto salgamos a donde sea, al precioso Chihuahua, a Tijuana, a Tampico, a Veracruz, a Mérida, a San Luis Potosí, a Oaxaca, a donde sea, tenemos que salir para, para, para irnos apoyando todos, y yo sí, yo sí me muero de ganas de salir ya, y de, y de abrazarlos. Así es, pues, hoy por ti, mañana por mí, el 2 de mayo, el sábado, a las 8 de la noche, 8, 8 será, 6 de nosotros, entonces. Sí, tú traduce esas partes, porque yo no soy buena. Sí, somos 2 horas antes aquí. Entonces, yo creo que tienen que estar muy abusados con los horarios, porque si es 8 de la noche de México, ¿verdad? Es 8 de la noche de México, sí, vamos a hacer hincapié en eso, y, pero desde ahorita, se pueden meter a, a, por su, por su boleto donativo, eh, a boletia.com, y se mimi, pican, y ahí les dan su link, ustedes guardan su link, y ahí, el sábado, este, pues desde las 6, entonces en el norte, a comunicarse con nosotros. Así es, pues yo lo voy a comprar, voy a comprar, este, mi boletito para donar, es lo más importante, donar para los médicos que están en riesgo, y que están, que están, pues aliviando, o, 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 este, al pendiente todos los enfermos, ¿verdad? Así es. Así es, pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Te mando un abrazo virtual. Yo también a ti, gracias, 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 lo siento. Y seguimos en contacto, y nos vamos a ver el, el sábado. Perfectamente. Al pendiente. Cuando quieras, muchísimas gracias. A ti, a ti, eres un encanto, muchas gracias. tú también. Saludos a tus, a, a las otras dos, a los otros. Ay, de tu parte, como dicen, decimos a ti. Así es. Gracias. Gracias.